¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy es un pollo delicioso preparado en olla lenta con hierbas y un poquitito de mantequilla que van a ver qué delicioso queda y qué fácil. Aquí está la lista de los ingredientes, pueden darle pausa para verla con detenimiento y nos vamos a la receta. Estas son las hierbas frescas, te las voy a mostrar de cerca, esta es la mejorana, es una mejorana que yo cultivo aquí en una macetita, estas son las hojas, así es como luce fresca y la verdad solo la encuentro aquí en mi maceta, no hay mucho en el mercado. Y esto es tomillo, tomillo fresquecito que es un poco más común, el romero que es muchísimo más común encontrarlo y el orégano que le llamamos por aquí orégano de maceta. Vamos a sacar todas las hojitas porque no vamos a poner los tallos, también al tomillo le vamos a quitar las hojitas que son unas hojas diminutas pero súper aromáticas, llenas de sabor. Este es el romero, este tallo de plano no hay que ponerlo porque es mucho muy duro, demasiado fibroso, la hojita verde es la que queremos, las hojitas son aquí, estos como agujitas, así en la forma de la hoja del romero. Y el orégano que parece como una orejita de ratón, aromática, llena de sabor delicioso. Y están fresquísimas, todas las acabo de cortar de mis macetas. Bueno, estas las vamos a picar y las reservamos, también necesitamos un poquitito de ajo, un pedacito de diente de ajo que vamos a rebanar primero como en filetitos y luego tratamos de picarlo. Como es tan poquito, me cuesta algo de trabajo picarlo finito, espero que a ustedes no les cueste tanto trabajo en casa. Bueno, esto lo vamos a dejar aquí y nos vamos con el pollo. Nada más voy a hacer una pieza de pollo, el pollo lo dividimos en cuatro piezas y una pieza es la pechuga con el ala. Voy a cortarlas en pedazos más pequeños, también la pechuga. Como no tengo machetito, bueno, aquí con el cuchillo me costó algo de trabajo porque el hueso es bastante duro. Y ya estuvo listo. Hay que usar siempre las piezas de pollo con hueso para esta receta. Le ponemos sal de mar y la dejamos reposando en lo que vamos con las verduras. Necesitamos una papa y una zanahoria. Nada más tengo de esta papa grande, entonces esta voy a usar. Pelamos la zanahoria, la troceamos grande, la papa también en cuatro partes. A mí me encanta la papa con la cáscara, pero si en casa la quieren pelada, pues la pelan. Necesitamos también chile chipotle de lata, al gusto, la cantidad que ustedes quieran, lo vamos a picar. Y nos vamos a la olla que ya está conectada, le vamos a poner intensidad alta. Y aquí vamos a poner una cucharadita de mantequilla, las hierbas, el ajo, el chile chipotle también. Y lo vamos a tapar y nos vamos a esperar 15 minutos. Después de los 15 minutos la mantequilla está derretida y vamos a mover y mezclar muy bien. También agregamos las piezas de pollo y las envolvemos en esta mantequilla ya condimentada. No se trata de sellarlas ni de freírlas porque no es para esto la olla lenta, no nos sirve para eso. Nada más de adobarlas, agregamos las verduras y también las adobamos, es decir, las cubrimos con lo que teníamos en la olla. Y luego vamos a poner unas dos o tres cucharadas de agua. Eso no se alcanzó a ver en la grabación. Tapamos la olla y nos esperamos una hora en intensidad alta. Si va a ser en baja, pues nos esperamos dos. Vamos a checar, este pollo ya está cocido, la verdura está blandita y la salsita está muy chile. Entonces le vamos a agregar media cucharadita de fécula de maíz disuelta en un cuarto de taza de agua. Lo agregamos a la olla y vamos a mezclar procurando que se mezcle con todo el jugo que está aquí. Yo moví las verduras y el pollo para asegurarme de que se mezcle parejito. Nada más agité con la cucharita, agité la salsa, acomodamos una vez más las verduras y el pollo. Tapamos y vamos a esperarnos otros 15 minutos para que espese la salsa porque estaba de plano muy aguadita. Y ahorita van a ver, les voy a mostrar cómo está. Aquí está nuestro pollo, vámonos a para el plato calientísimo, hay que servirlo para disfrutarlo así. Y lo vamos a bañar con la salsa. Es muy poquita salsa, pero bueno, aquí nos gusta algo espesa. Si les gusta a ustedes así, ralita, pues pueden omitir la fécula de maíz. Y ya estuvo nuestro platillo, lo podemos acompañar con una ensalada verde, con un arroz muy rico, con una pasta. Con todo eso queda bien. Bueno, pues espero que les haya gustado la receta. Y si tienen olla lenta, pues aprovechenla. Y desde mi cocina le mando un saludo a María M. Torres hasta Las Vegas, Nevada. Gracias por estar con nosotros. Y por favor regálenos un me gusta. Si tienen algo que decirnos, pues déjenos un comentario. Visítenos en Facebook, que también estamos allí, en Twitter. Y si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban. Es completamente gratis. Un abrazo. Bye.